Buenas, hoy nos vamos a sumergir en el excéntrico mundo de los marginalia. ¿Dónde viene el término marginalia? Bueno, pues lo empezó a popularizar en el siglo XIX Samuel Taylor Coleridge. Este señor. Aunque la práctica de agregar estos comentarios y decoraciones viene de mucho antes. Durante la Edad Media, los monasterios eran los responsables de conservar, reproducir y difundir los textos de la Antigüedad. Tanto los monjes como las monjas eran copistas, sí, ellas también. Le hablaremos de Hildegard Bömingen, que era para otro vídeo. Dedicaban largas horas a transcribir textos religiosos, científicos, documentos de la Antigüedad. Y claro, pues se conoce que al cabo de un tiempo se comenzaban a aburrir de su tedioso trabajo. Y muchos de ellos empezaron a dibujar en los márgenes de los manuscritos que estaban copiando, añadiendo criaturas fantásticas, escenas humorísticas, caricaturas y bueno, otras cositas. Algunos de los ejemplos más conocidos sobre este tipo de marginalia o de dibujos o notaciones a los márgenes, que eso es lo que significa, los encontramos en el libro de Kells o en el salterio de Gorleston. De hecho, también aparecen caracoles, que son caracoles gigantes y que crean situaciones bastante extrañas y absurdas. Uno de los motivos más extraños y más recurrentes en los marginalia medievales es el tema de los conejos asesinos. Sí, habéis oído bien, conejos asesinos. Aparecen sobre todo en el salterio de Gorleston y es que crean situaciones bastante bizarras. Este motivo bastante extraño fue rescatado unos siglos después por los Monty Python en su película de Holly Gryal en la escena del conejo asesino de Kair Van Oogh. Es alucinante ver como algo que se concebía como algo sagrado, el trabajo entre un monasterio, pues bueno, derivó en algo tan interesante y que a día de hoy ha tenido bastante reflejo y bastante eco en la cultura pop y en la sociedad actual. De hecho, uno de los ejemplos más curiosos es el empleo de este tipo de dibujos de marginalia por Emilio Manara como ilustrador de la novela gráfica de El nombre de la rosa. De hecho, os voy a enseñar algunas de las imágenes que contiene para que veáis. Y ahora yo te pregunto, ¿eres de los que pintarrajeas sus libros o los dejas totalmente inmaculados? La próxima vez que te encuentres con un libro antiguo, recuerda mirar en los márgenes, que igual te llevas una sorpresa. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.